La moussaka es un plato tradicional de los Balcanes y Medio Oriente, hecho a base de berenjenas, especialmente popular en la cocina palestina. Además de sano, está buenísimo. Para elaborar una fantástica moussaka necesitamos berenjena, tomate, cebolla, zanahoria, ajo, carne picada, menta fresca, vino blanco, sal, canela, pimienta negra, perejil, orégano, aceite de oliva, queso rallado y bechamel. Os dejo el enlace de la hazaña de verduras, donde os enseñamos cómo preparar una riquísima bechamel gasera con todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena o berenjenas que vayáis a usar en rebanadas de medio centímetro de grosor aproximadamente. Yo voy a usar sólo una porque es bastante grande. Ponemos las rebanadas dentro de un recipiente amplio y echamos sal por todas las caras. Añadimos abundante agua tibia para que suelten el amargor. Dejamos sumergidas en el agua con sal durante 15 minutos. Mientras tanto ya tenemos cortadas las zanahorias, el ajo, la cebolla, hemos escaldado los tomates. Os dejo el enlace de la receta de rollitos de acelga para que sepáis cómo escaldar tomates al fuego y la receta de ratatouille que escaldamos los tomates al microondas. Pelamos y picamos los tomates y los reservamos para después. La berenjena ya ha soltado todo su amargor. ¿Veis que el agua está como amarillenta? Los sacamos de la fuente, escurrimos y quitamos el exceso de agua con papel absorbente. Echamos aceite de oliva abundante en una sartén y lo ponemos a calentar a fuego medio-alto. Freímos las berenjenas por tandas, las doramos superficialmente por las dos caras pero que queden al dente porque luego se acabarán de hacer en el horno. La berenjena es muy sana y creo que con el atracón de comida que nos hemos dado estos días de navidad, este es el plato perfecto para depurar. ¡Mira qué doraditas nos están quedando! Seguidamente las retiramos a una fuente con papel absorbente para que quiten el exceso de aceite. Vamos a preparar la salsa. En la misma sartén que hemos utilizado para las berenjenas echamos aceite de nuevo y lo calentamos a temperatura media. Añadimos el ajo picado y sofreímos ligeramente. Añadimos la cebolla, también la zanahoria y pochamos durante unos minutos. Removemos de cuando en cuando para que no se pegue y acordaros de echar sal, pimienta negra y perejil. Removemos todo y cuando ya está la cebolla blandita y traslúcida añadimos el tomate picado para que se impregne bien de todos los sabores y olores. ¡Mmm! Esto ya va oliendo, mamasita, ¡qué rico! Ponemos entonces la menta fresca picada y mucha canela. ¡Dani, va por vosotros! Al Dani que le encanta la canela y al Dani que me habló de este plato cuando regresó de Grecia. Después incorporamos la carne picada, la doramos bien procurando que quede bien suelta y añadimos el vino blanco. Mezclamos de nuevo y dejamos que evapore el alcohol. Seguimos cocinando a temperatura media durante 15 minutos hasta que tengamos una salsa de carne melosa. En una bandeja adecuada montamos la musaca. Ya tenemos lista nuestra bechamel. Os dejo el enlace de lasaña de verduras donde os explicamos cómo hacer una bechamel perfecta. Echamos una buena capa que cubra todo el fondo de la bandeja. Encima ponemos otra capa con las berenjenas, dejándolas unas un poco solapadas con las otras para que cubran bien toda la superficie. Encima de la capa de berenjena repartimos la salsa de carne y tomate. Fijaos que hasta más delicioso. Vamos a formar una capa dejándola bien repartida y uniforme. Ponemos otra capa de bechamel. De nuevo, berenjenas. Esta ya será la última capa de berenjena, así que podéis echar todas las berenjenas que os queden. Cubrimos con la salsa de carne y tomate y acabamos con una capa generosa de bechamel que se gratinará en el horno. Y esto va a estar demasiado rico, ya os aviso. Terminamos rociando por encima con queso rallado al gusto, un poco de orégano, semillas de sésamo y llevamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados Celsius, 360 Fahrenheit, con calor por arriba y por abajo. Horneamos a 180 grados de 25 a 30 minutos hasta que tengamos la capa de arriba doradita y crujiente. Seguidamente la retiramos del horno y lista para disfrutar. Probadla, os va a encantar. Y acordaos de darme dedito para arriba, compartir este vídeo para que puedan verlo más personas y hasta la próxima receta.